Lo que es adicción y sustracción de un número decimal. Entonces, a ver. Entonces, para sumar números decimales, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Debemos escribir los números en forma vertical con la coma alineada. ¿Así ves? Por ejemplo... ¿Person no va a grabar? Estoy grabando ya. Por ejemplo, acá está la unidad decenas, no, perdón, unidad décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos. Por ejemplo, voy a sumar el número. Este se lee 8,345, diez milésimos. Este se lee 5,010 milésimos. Acá será 3,410 milésimos. Y si le quitamos los ceros, se le diría 34 centésimos más. 24. Si le quitamos los ceros. Acá tenemos dos enteros, dos enteros, seis mil, setecientos, cuarenta y cinco, diez milésimos. No, no, acá no era cinco mil, acá era un entero, acá falta, acá era un entero o una unidad con cinco mil diez milésimos. Entonces, en este caso, mira, lo que se nos ha puesto a sumar son estas cantidades. Acá es que se le ha aumentado los ceros, no, se le ha aumentado los ceros para poder sumar así por columna. Es muy importante eso, no, o sea, mira, sumar decimales es fácil, no, lo que a veces se equivoca uno cuando no los coloca en una, en, como debe ser. Por ejemplo, mira, acá me están dando, estos números son los que me están dando, cero, ochenta y tres. Estos son los números que me, en este ejercicio, que tengo que sumar. Esto es lo que tengo que sumar. ¿Se dan cuenta? Este número sería un entero. Entonces, si yo pongo acá uno coma cinco, ya, ya está mal mi ejercicio ya. No puedo colocarlo así. Sí, tengo que colocarlo de acuerdo, tengo que colocarlo de acuerdo al orden del tablero posicional. Por ejemplo, uno está en la parte entera, sería acá uno. No, luego cinco. Luego ya es opcional aumentar de ceros. En este caso se está aumentando ceros. Ahora, el otro número que tengo que sumar sería treinta y cuatro centésimos. Sería así, cero, treinta y cuatro centésimos, ¿no? Sino que acá, en este ejemplo, se le está agregando ceros. Ya, ustedes ya son de quintos esto. Agregar ceros a veces por gusto. En este, cuando estamos sumando, a veces no es necesario. En la sustracción a veces sí, para no equivocarnos mucho, ¿no? Entonces, acá, este ejercicio es lo que está acá puesto, ¿no? Entonces, se ha agregado ceros. Como el primero llega hasta los diez milésimos, se le ha agregado ceros. Y luego, procedemos a sumar como números naturales, ¿no? Cinco, acá sería cuatro, acá sería tres más cuatro, siete. Ocho más cinco, más tres, dieciséis. Llevo una, acá sería uno más uno, dos, sería dos. Y no olvidarse nunca la coma decimal. Es muy importante colocar la coma decimal. Porque ustedes, si no examen, se olvidan de la coma, ya no, pues ya malograron el ejercicio. Porque uno va a leer como si fuese, si no le pones la coma, se va a leer como veintiséis mil setecientos cuarenta y cinco. Se va a leer, en cambio, con la coma, ya se leí dos. Profesor, buenas tardes. ¿Qué curso es esto? Estamos trabajando matemática. Matemática, el tema es adición y sustracción de números decimales. Todos los temas por sesión se encuentran en la plataforma. O sea, ustedes seguían, ahí está. Ahí está todo. Todo de la plataforma. Por ejemplo, ustedes entran a sesión de clases y ahí ustedes encuentran el tema. Ahí van a encontrar el tema de hoy. Los dos temas. El tema, los temas de la semana van a encontrar. Encuentran en material de. O los lunes, los lunes mayormente. En material de clase. En material de clase ya encuentran el tema. Esto mismo ustedes lo han, esto es una diapositiva, un PPT. Ustedes lo van a encontrar. Lo mismo que yo estoy haciendo, ustedes lo pueden ver. Ustedes si desean, lo bajan, lo leen, no sé. Pueden hacer lo que gusten con este ejercicio, ¿no? Ustedes lo ven. Yo acá les estoy explicando, ¿no? Cómo es. Listo. Entonces, así es como debemos trabajar la adición. Hay que ordenar, ¿no? En la sustracción también es lo mismo. Simplemente hay que saber ordenarlos de acuerdo a la coma. De acuerdo a la coma. Por ejemplo, me piden la resta de 4 menos 2 enteros, 674 milésimos. Entonces, acá está, ¿no? En este caso, en la sustracción sí conviene colocar ceros para poder realizar la resta, encontrar la diferencia, ¿no? Entonces, acá ya tengo todo y simplemente efectuamos la diferencia. Siempre en el mismo orden. Nunca colocarlo diferente. O sea, si no se van a equivocar, nos vamos a equivocar, ¿ya? Entonces, es bien sencillo. La adición y sustracción es como los números naturales. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es solamente alinearlos, ¿no? De acuerdo a la coma decimada. Listo. Ahora pasemos, pasemos, pasemos. Sí, ya tengo ejercicio. Algunos ejercicios para darnos... Para complementar lo que hemos hecho, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Resuelve... Resuelve... ¿No? 125 milésimos más 128... Profesor, ¿qué tema... ¿Qué número era? Del tema. Es el... En material de clases, sesión 6. Material de clases, sesión 6. Gracias. Entonces, ¿Cómo hago el ejercicio 1? Hay que saberlo ordenado, ¿no? Entonces, mira, yo tengo 0 enteros, 325 milésimos. Muy importante. O sea, si ustedes colocan así, por ejemplo. Si colocan así. Ustedes. Así. Acá, acá habría un error. O sea, ustedes así no pueden sumar. No pueden sumar. ¿Ya? Así, ¿no? Ahí estaría mal. Tienen que colocar de acuerdo al orden de la coma decimal. La coma decimal, ahí tienes que alinear. ¿Así, no? Profesor, sería la C. Ya. Entonces, vamos a... Aquí, vamos a hacer así. Entonces, como repito, la adición y sustracción es fácil. Solamente lo que tienen que ustedes buscar es que esté bien alineado. Entonces, acá sería 128, estaría por acá. Esta es la unidad. Así sería. Y por acá estaría el 7. Y lo completamos acá con ceros, ¿no? Cero, cero. Y luego sumamos. Acá sería 5. Acá sería 2. Acá sería 10. Y sería cero. Lleva 1. Lleva 1. Y sería 129 enteros, 25 milésimos. ¿No? ¿Qué sería? La C, profesor. La C. Ya ves, sencillo. Vamos empezando con ejercicios sencillos. Ejercicios sencillos. Ahora, tenemos lo siguiente. Determina esta cantidad. Ahora, de igual manera, tengo 1, 23, más, ponlo por acá, 48 es la parte entera, 48, por acá. Lo demás lo llenamos de cero. No. Cero. Cero. Siete. Así es. Arriba lo llenamos un cero, profesor. Sí, si gusta, ponle cero. Lo llenamos cero acá. Siete ahí sería, profesor. Acá sería siete. Acá sería tres. Profesor, la respuesta sería la C. Profesor, sería la A, la C. Acá sería nueve. Y acá sería cuarenta y nueve, ¿no? Entonces, cuarenta y nueve unidades, 237 milésimos, ¿no? Sería este de acá. Ya tengo dos ejercicios. Tercer ejercicio. Acá ya es una operación combinada. Vamos primero a hacer esta suma y luego hacer la diferencia. Entonces, sería treinta y dos unidades, ochenta y uno. Profesor. Sí. Profesor, yo ya sé la tres. ¿Puedo hacerla? No, yo voy a hacer esta clase todavía. Sería treinta y dos ochenta y uno. Después, en la otra, en la otra hora, ahí sí vamos. Profesor, ¿cómo se llama el tema? Estamos en adición y sustracción de números decimales. Ya está. Ok, profesor, gracias. Ya está. Luego. Profesor, sería la C. Ya. Entonces, yo tampoco, no te puedo, no te puedo decir si es la C, porque yo recién estoy asiento. Profesor, pero siempre ahí va a ser su, va a tener que llevar una suma, ¿no? Ya lo hice ya. Primero, primero estoy haciendo esta parte de acá, mira, estoy haciendo esta parte de acá. Esto de acá. Sí. Siempre va a ir a suma. Profesor, ahí sale, profesor, ahí sale treinta y cinco coma quinientos cuarenta y uno. Pero no se lee así, ¿cómo se lee? No se lee treinta y cinco coma, no se lee así. ¿Cómo se lee, Camila? Un ratito. Y acá sería quince, va una. Acá sería cinco. Treinta y cinco con, ay, profesor, ¿cuál es la última? Es diez milésimos. Con un milésimo. No. Diez milésimo. Tiene que ver los tres números. Quinientos cuarenta y uno. O treinta y cinco. Treinta y cinco. Unidades, quinientos cuarenta y un milésimos. Sí. A eso hay que quitarle. Tres milésimos no, profesor, es diez mil, diez mil. No, milésimos. Cuando hay son tres. Cuando hay tres, tres, tres viene de mil. Tres. Por eso es C, M y luego D, M. No, es C, D de décimos, C de centésimos, M de milésimo. Y la cuarta es. Pero en la anterior, en la anterior, en la anterior, en la anterior, este, en la anterior tabla aparecía eso. Mire. Vamos a mirar, después voy a mirar. Mire, 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 profesor. Ahorita voy a terminar esto. Ya. Entonces acá sería, sería, acá falta quitarle cuarenta y ocho centésimos. Entonces menos cero cuarenta y ocho centésimos. Cuarenta y ocho centésimos. Acá sí le agrego un cero y ya procedo a restar, ¿no? Entonces acá sería uno, catorce menos ocho, seis. Ahí sería cero, profesor. No. Acá sería treinta y cinco. Treinta y cinco enteros o unidades sesenta y un milésimos. ¿No? Que sería el de acá. Este de acá. No, así sería. Y el siguiente de acá. A ver, ¿cuánto sale este? A ver. Ahora sí, eso lo hacen ustedes para ver. La D sale, profesor, la D. No, pero yo quiero que me hagas, demuéstrame que sale la D. Ya, profesor. Claro, pero ustedes me dicen, yo, tienen que demostrarme con hechos. Hazme la operación. O si no puedes, díctame, yo, dime, yo, como coloco, yo lo escribo. ¿Dieciocho? No, leve, matemáticamente. ¿Cómo se lee esta cifra? Dieciocho centésimas. ¿Qué estamos trabajando, profesor? ¿Hoy que estamos trabajando? ¿Dieciocho qué? ¿Centésimas? ¿Hoy que estamos trabajando? Profesor, ¿hoy que estamos trabajando? Estamos trabajando adición y sustracción de números decimales. Ya está. Ya, sería dieciocho qué, Gerard? Dieciocho. ¿Setecientos cuarenta y cinco centésimas? Sí, pero es dieciocho unidades. Setecientos cuarenta y cinco milésimos. ¿Menos cuánto? ¿Cómo será este número? Menos nueve unidades. Ya. Ochocientos setenta y seis milésimos. Ya, ¿dónde coloco el nueve? ¿Debajo de qué número empiezo a colocar el nueve? Del ocho. Del ocho, ¿no? Acá. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Por eso el truco en esta, donde muchos se equivocan, siempre es cuando, en sumar o en restar, no se van a equivocar. Los que se equivocan en estos ejercicios, es porque no colocan adecuadamente en la posición que colocan. Profesor, ¿qué me hizo? Ahora, dígame. ¿Sí? ¿Y Gerard? ¿Cuánto sale? Nueve. Ahí sería. Nueve. Ya. Acá. Un ratito, profesor. Ya. ¿Gerard? ¿Seis? Seis. Ya. Dime de frente. Yo, tú, con determinación. No me digas seis. No. Con determinación dices seis, profesor. Sí. Si te equivocas, te equivocas. Ya. Ya. ¿Qué más hay acá? Ocho, profesor. No, Gerard. ¿Qué no dices? Gerard. No escucho. Gerard, no te escucho. Estoy pensando, profesor. Dime de ser un poco lento. Ya. Ya. Profesor. Nueve. 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 No, pues, acá se prestó uno, ¿no? Sería dieciséis menos ocho. Ah, sería ocho. Ocho. Y acá. Siete. Siete. Ocho, profesor. Ocho, ¿no? Ocho. Comprobamos, ¿no? Nueve más seis, quince, va uno, seis, trece, catorce. Sí, profesor, es ocho. Ocho, profesor, no entiendo. Sí, ahí estás restando. Está restando, pues. Sería diecisiete menos nueve, es ocho. Se está prestando. Ahora, comprobamos. Nueve más seis, quince. Llevo una. Siete más seis, trece. Y una catorce. Llevo una. Ocho más ocho, dieciséis. Y una diecisiete. Llevo una. Ocho más nueve, diecisiete. Más uno, dieciocho. Entonces, está correcta la. La D, profesora, es la D. Es la diferencia, ¿no? Sería así. Ya, entonces, en esta parte estamos haciendo así. El, como lo digo, el truquito es, no hay que equivocarnos en colocar, tienen que colocar en la posición que corresponda. No se olviden. Ese es el truco. O sea, si ustedes colocan en diferente posición el número, ya valoran la operación que ustedes están realizando. Porque estos ejercicios son simples. Simplemente, que hay que saber colocar los números. Si te doy así, en un ejercicio así, es fácil. Al toque lo vas a hacer. Pero cuando es, te dan en forma así, horizontal, tú tienes que colocarlo en forma vertical para hacer la operación. Y ahí es donde a veces nosotros, incluyo yo, nos equivocamos. ¿Ya? Ya. Ahora pasemos a otro ejercicio. A ver, ahora, realicemos el siguiente ejercicio. Nos dicen, calcula A. A es esta, es dos enteros, 82 centésimos, más, este sí es una fracción. ¿Sí? Pero ustedes recuerdan que ya hemos hecho en las clases anteriores. Entonces, esto tiene su forma de fracción. ¿No? Hemos hecho nosotros, entonces, sería acá, como sería A, igual a dos enteros o dos unidades, 82 centésimos. Ahora, esta fracción decimal, esta que está acá, cuál es su forma o cómo se escribe como decimal. Porque así como está, no podemos sumar nosotros, no podemos sumar. O sea, no, no, se podría, pero es muy complicado. Pero, nos conviene esta fracción, esta fracción, convertirla a, a fracción A decimal. ¿Cómo convierto esta, esta fracción? Esta fracción lo convierto al número decimal. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto equivale? A ver, escucho, los escucho. Mira, acá somos como 16. A ver. ¿Cuántos somos? Acuérdense. A ver, Camila, una lista, va a ver, Caleb, Toshi. Toshi, vienes tarde de siempre. Y no te veo a las finales. Toshi, tu cámara, tu cámara. Toshi, tu cámara. Caleb, ya, después Caleb, Jimena, Yadira, Naomi, Emily, está Raúl, está Daniel, Iker, Rocío, y Jimmy Cárdenas, Toshi, Toshi. Te veo poco en mis clases, recién te veo. Toshi, tu cámara. No fue usted, ella se lo malabró en su cámara. Profesor, yo no tengo cámara en mí, estoy en la computadora de mi hermano y no tengo cámara. No fue, y a ella también le sale, a ella le sale error cuando entra a la plataforma, por eso no puede entrar. Ya, 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 es que a veces tienen que avisarme, pues si no va a avisar. Y entonces ya, a ver, ¿qué me dice? A ver, Caleb, le montó la mano, creo, ¿cuánto sale esto? Caleb, en vez de 123 centésimos, ¿cómo lo escribo en decimal? Ciento uno. ¿Y a uno? Coma. Coma. 23 centésimos. Ahí está. Eso hemos hecho. Todos deberían pelearse por contestar a esta pregunta. Esto, y ya lo hemos hecho nosotros, ¿ah? Esta fracción en forma decimal, si hay dos ceros, abajo en el denominador, tiene que haber dos. Tiene que haber dos posiciones decimales. Entonces, ya sumamos. Vamos, ahora por acá lo voy a acomodar en forma, para no equivocarnos, vamos a acomodarlo en forma vertical, ¿no? Vamos a acomodar dos unidades, 82 centésimos, más una unidad, 23 centésimos. ¿Cuánto es esta suma? Sería dos más tres. Cuatro más cinco. Cinco, diez. Cuatro con una. Cero, una arriba. Y a cuatro. Entonces, sería cuatro unidades, cinco centésimos. Ya está. Entonces, sería la respuesta B, ¿no? Ahí estaría la respuesta B. Y entonces, mira, me imagino que sabrán cómo. Ahora esto, la B, la calcula B. Entonces, B, ¿cómo lo escribo? Sería 29 centésimos y menos, mira, ¿cómo escribo 23 centésimos como número decimal? ¿Cómo lo escribo? ¿23 centésimos? ¿Cero? ¿Cuánto? No, a ver, díctame, ¿qué número es? Díctame el número, díctame el número. ¿23? No, díctame el número. ¿Cuál es la primera cifra del número? La primera cifra. ¿2, cero? No. ¿2? ¿Cuál es la primera cifra? ¿2, profesor? ¿2? No. ¿Cero? No. Es fácil, ustedes escriben. ¿Coma? ¿Coma? Es cero. ¿Quién dijo cero? ¿Quién dijo cero? Cero va. Luego, ¿qué va? Va la coma. Luego va 23. Porque nosotros, ¿qué vamos a hacer acá? Como es así, mira, ve, 23. Colocamos el 23. Y tiene que haber, como hay dos ceros, tiene que haber dos decimales. Entonces acá ya hay dos posiciones. Entonces solamente tengo que completar el cero acá. Entonces ya está acá. Entonces acá hago la operación. Acá es 0, 29. 29 centésimos menos 23 centésimos. Resultado final va a ser 6, ¿no? Así. ¿La A sería, profesor? 6 centésimos. Entonces sería la A. 6 centésimos. ¿Ya? Entonces, mira, las alternativas confunden, ¿no? Porque pueden ser varias, ¿no? A ver, entonces, así es como. A ver, nos queda todavía. Uy, ya se va. Ya se va. Ya se va a hacer. Entonces. Ya, entonces, luego hacemos más ejercicios. De estos. Otra vez hay tiempo, tenemos 6 minutos. Ya, vamos a hacer este rapidito. Ya, entonces mira, dice, Paola va a una tienda y compra un polo a 19 soles con 74 centésimos. Y luego compra un pantalón a 78 soles 25 centésimos. Ya, entonces cuánto, para saber cuánto gastó, ¿qué tengo que hacer con estos dos números? Sumar. Sumar. Para saber cuánto es lo que he gastado, tengo que sumar. Entonces, sumo. Entonces sumo. 4 más 5 es 9. 7 más 2 es 9. 9 más 8 es 17. Llevo 1. 7 más 1 es 8 y 1 es 9. Entonces gasté 97 soles con 99 centésimos de soles. Pero yo pago con un billete de 100. Entonces estoy pagando con un billete de 100. Sería la B, profesor. Entonces tengo que restarle 97 soles con 99 centésimos. Para saber cuánto recibo de vuelto. Entonces acá pongo un 0, un 0, un 0. Así. Y resto, ¿no? 10 menos 1, 10 menos 9 es 1. 9 menos 9 es 0. Y 9 menos 7 es 2. Entonces, ¿cuánto recibí de vuelto? Recibí 2 soles con un centésimo de soles, ¿no? Por eso, ¿dónde sale 1? 1. Estamos restando. Acá es como si fuese 10. Acá es 10. Acá es 9. Y acá es 9. ¿No? Por eso que sale 2 soles. Con un centésimo. Entonces ya es sustracción de números naturales. Entonces, eso es lo que nos quedaría, ¿no? Listo. Entonces vamos a... Vayan activando sus cámaras. Activen sus cámaras para tomarle fotos. Activen sus cámaras. Activen sus cámaras. Raúl. ¿La puedo exponer un poquito? ¿La puedo ret Televisionar? Nicole, Tochi, todos los que pueden, sus cámaras, la activa, un ratito, ya, Emily, tu cámara, Emily, 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 listo.